Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, mueve esa negreza Tómame en negreza, beso contigo, maio amor No me digas que yo pierdo tu Ay, tómame en negreza, mueve tu cabeza, mueve esa negreza Tómame en negreza, beso contigo, maio amor No me digas que yo pierdo tu No me digas que yo pierdo tu No me digas que yo pierdo tu Tómame en negreza, beso contigo, maio amor Tómame en negreza, mueve tu cabeza, mueve esa negreza Tómame en negreza, beso contigo, maio amor No me digas que yo pierdo tu Tómame en negreza, mueve tu cabeza, mueve esa negreza Tómame en negreza, beso contigo, maio amor No me digas que yo pierdo tu Tómame en negreza, mueve tu cabeza Tómame en negreza, mueve tu cabeza, mueve esa negreza Tómame en negreza, beso contigo, maio amor No me digas que yo pierdo tu Tómame en negreza, mueve esa negreza Tómame en negreza, beso contigo, maio amor No me digas que yo pierdo tu Tómame en negreza, beso contigo, maio amor 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 No estés tan solo una lana, deja todo y ven acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo una lana, deja todo y ven acá Miss California Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor No me digas que yo perdo tú No me digas que yo perdo tú No me digas que yo perdo tú